¿A quién mora en la noche? ¿A quién vela por mí? ¿A quién desde pequeño su mano ha visto en mí? El cuido de su pueblo no quiere ver feliz, con todo el corazón le doy mi gratitud. El cuido del anciano le da su protección. Y aquella pobre miudad le daba mi calor. Padre, sí te creen, Dios te da la bendición. Con todo el corazón le doy mi gratitud. Por ti que me amas tanto, llevando hoy mi voz. Nacé en mi pensamiento y en mi corazón. Por todo lo que has hecho, te haces y te harás. Yo quiero darme hoy toda mi gratitud. ¡Gracias! ¡Gracias!